Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 5, texto 133. Attaeva Sri Krishna Chaitanya Gosami Sarva Avataralila Karisavare Dekayim Traducción por su Divina Gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Por tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha demostrado al mundo entero todos los pasatiempos de todas las diversas encarnaciones. Texto 134. Traducción por su Divina Gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Así pues, Sri Nityananda tiene ilimitadas encarnaciones. Lleno de emoción trascendental, se llama a sí mismo sirviente de Sri Chaitanya. Texto 135. Traducción por su Divina Gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. A veces, él sirve a Sri Chaitanya como su Gurú, a veces como su amigo y a veces como su sirviente. Lo mismo que Sri Balaram jugaba con Sri Krishna en braya con estos tres diferentes humores. Texto 136. Traducción por su Divina Gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Jugando como los toros, Sri Balaram lucha con Krishna, testa contra testa, y a veces Sri Krishna da masajes a los pies de Sri Balaram. Texto 137. Traducción por su Divina Gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Él se considera un sirviente y sabe que Krishna es su Señor. Así, él se considera como un fragmento de su porción plenaria. Texto 138. Traducción por su Divina Gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Actuando como muchachos corrientes, jugaban como toros que brahman al luchar uno contra otro e imitaban las voces de diversos animales. Significado. Esta cita y la siguiente son del Bhagavatam. 10.11.40 y 10.15.14. Texto 139. Traducción por su Divina Gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. A veces, cuando el hermano mayor de Sri Krishna, Sri Balaram, estaba cansado después de jugar y ponía su cabeza en el regazo de algún pastorcillo de vacas, Sri Krishna le servía personalmente dando masaje a sus pies. Texto 140. Texto 140. Texto 140. Este poder místico. Significado. Significado. El hermano mayor de Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, respondió, volviendo a poner en el campo todos los terneros y muchachos. Los pensamientos de asombro de Sri Balaram, ante un desquite tan maravilloso, se recogen en este verso. Vagavatam 10.13.37 Texto 145. Texto 145. Texto 146. Se recogen en este vasito de storytelling, se recogen en este verso. Texto 146. Gracias por ver el video.